Silence, please. Vamos a ver. Hay cuatro reglas para las ecuaciones. Que se llaman reglas de transposición. A mí me gusta llamarlas transposición. Dígame. Muy bien. Reglas de transposición de términos. Son cuatro. ¿Vale? Primera. Si X más A es igual a B. El objetivo de una ecuación es dejar sola la X. La X sola. ¿Vale? Entonces, la única regla que tenéis que saber sobre las ecuaciones es la regla de los gemelos. La regla de los gemelos dice que. Si yo tengo dos gemelos que son iguales. Si yo le hago algo a un gemelo. Por ejemplo, ponerle un sombrero. Al otro le tengo que hacer lo mismo. Y esto vale para todas las ecuaciones hasta que terminéis vuestra... Vuestro estudio. Hasta que... Van a pasar muchos años. Y vais a ir usando la misma regla. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? ¿Qué es lo que me interesa? Que la X se quede sola. Entonces, ¿qué puedo hacer los dos miembros para que la X se quede sola? Restar la A. En los dos miembros. De modo que esto, que es A menos A... A menos A, ¿cuánto es? Cero. Pues me queda que X es igual a B menos A. ¿Vale? Ejemplo. Ejemplo. X más 2 igual a 5. Las ecuaciones así de simples se pueden hacer sin despejar ni nada. ¿Cuánto tiene que... ¿Qué número sumado a 2 da 5? 3. 3. Pero, conforme la cosa se va complicando, hay que empezar a usar las reglas. Entonces, estamos empezando a usar las reglas de forma simple. ¿Veis cómo da 3? Segunda regla de transposición. X. Si X menos A es igual a B, el objetivo es que la X se quede sola. Entonces, ¿qué hago en los dos miembros? Lo sumará. Porque menos A más A es cero. Y entonces me queda que X es igual a B más A. ¿Y cómo me da cero A más A? X menos 2 menos A más A es lo mismo que A menos A. ¿Y A menos A cuánto es? Cero. X menos 2 igual a 5. ¿Qué número le tienes que restar 2 para que te dé 5? No. 3 menos 2 es 1. ¿Vas a ir de 5 o si a... O 5? No. Si a 5 le quitas 2 te quedas... No, si a 5 le quitas 2 te quedas 3. ¿Qué número? Al quitarle 2 te da 5. ¿Qué número 5? 7. 7. Usando la regla que te ha enseñado también tu profe, le sumo los 2 en los dos miembros y me queda... Menos 2 más 2 es cero. Y X igual a 5 más 2 es 7. Funciona. Tercera regla. Si un número multiplicado por otro da B, ¿qué tengo que hacer para que se simplifique la A? Muy fácil. Es decir, dividir los dos miembros entre A. Porque A entre A es 1. Si A entre A es 1, 1 por X es X. Así que X me queda B partido A. Y se queda X ahora. Ajá. Que es el objetivo. Por ejemplo, 2 por X igual a 4. X sería... 2 por X igual a 4 y divido los dos miembros entre 2. Y me queda 2 entre 2 es 1 por XX. X igual a 2. ¿Vale? ¿Vale? Si yo tengo un número dividido entre A y es igual a B, ¿qué tengo que hacer? Los dos miembros para que se simplifique la A. Multiplicar los dos miembros por A. De modo que A entre A es 1 y 1 por X es X. Así que me queda que X es A por B. Por ejemplo, X partido 2 igual a 4. ¿Qué número dividido entre 2 da 4? Por 2. No. No te está liando, ¿no? ¿Qué número dividido entre 2 da 4? ¿Qué número dividido entre 2 da 4? ¿Cómo? No. 4 entre 2 no da 4. 4 entre 2 da 2. 8. Lo que hago es multiplicar los dos miembros por 2 y me queda que X es igual a 2 por 4. Que es 8. Entonces ahora vamos a hacer ecuaciones usando estas cuatro reglas. ¿Vale? Sí. La tienes que tener delante. Bueno, delante. No, te la tienes que aprender después. Pero ahora, mientras explico yo, la tienes que tener presente. Ahora mismo la vas a tener presente en el papel. Y el próximo día la vas a tener presente en la cabeza porque te la vas a estudiar y te la vas a aprender. ¿Eh o no? El más dice así que esta regla la vamos a hacer en tortema. En tortema y vamos hasta que... Hasta que te jubile. Hasta que te jubile de estudiar, que espero que no sea nunca, la vas a tener que usar. No, porque ya vamos a ir estudiando. 2 por X menos 3 igual a 5. En esta ecuación hay que combinar dos reglas de las que hemos usado. ¿Vale? Primero, uso la regla. Si el menos 3 está restando, según te ha explicado tu profe, para quitarme el menos 3 de ahí, ¿qué hago en los dos miembros? Suma 3, ¿no? Sumo 3 en los dos miembros. Y me queda... Y me queda... Menos 3 más 3 es 0 y me queda 2X igual a 5 más 3, ¿cuánto es? ¿5 más 3? Sí. ¿Ocho? Ocho. Y ahora, para dejar la X sola, si está multiplicando por 2, lo que tengo que hacer es dividir los dos miembros entre 2. ¿Y por qué dividir? Porque el 2 está multiplicando. Para que quede 1, hay que dividir entre el mismo número. 2 entre 2, 1. Y 1 por X, X. Y me queda que X es igual a 8 entre 2, 4. ¿Vale? Y ahora, una cosa que no suelen decir que hagáis, que tenéis que hacer. Que es... Comprobar. ¿Cómo se comprueba? Pues se pone en X el valor que me ha dado. 2 por 4 menos 3. ¿Cuánto es 2 por 4? 8 menos 3. Entonces, ¿qué está bien eso? ¿Otra? You can. Yes, you can. ¿Otra? X partido 2 más 3 igual a 7. O sea, ya es 3 menos 3, me equivoqué a 7 menos 3. La pongo igual. Muy bien. Y resto 3 en los dos miembros. ¿Qué? 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 3 menos 3 es 0. Y 7 menos 3, ¿cuánto es? 4 menos 3. Dios. Y ahora, para dejar la X sola, como está dividiendo entre 2, 6 multiplicando. Los dos miembros por 2. 2 por 2 y 4. Muy bien. Así, así, sí, Rafa. Así, sí. ¿Estás enterando, Pablo? ¿De verdad? ¿De verdad? 2 entre 2, 1. 1 por X es X. Y 4 por 2, ¿cuánto es? 4 por 2 es 8. Y ahora lo compruebo. 8 entre 2 más 3. 8 entre 2, ¿cuánto es? 4 más 3. Efectivamente, da 7. Entonces, ¿qué está bien eso? Venga, otras dos para reforzar, ¿eh? ¿Borro esta? Sí. A, vamos a ver. Maribé. Esta es más difícil. Esta es más difícil porque tiene el menos A. Pero da igual. La regla es la misma. Vamos a ver. Si quiero quitarme el 5, Tengo que restar 5 en los dos miembros. ¿5 en los dos miembros? Sí. 5 y 5. 5 menos 5, 0. Y me queda menos 2X igual a menos 2. Y ahora, como la X está multiplicando por menos 2, tengo que dividir los dos miembros entre menos 2. Para que menos 2 entre menos 2 me dé 1. Y me queda menos 2 entre menos 2, 1 por X, X. Y menos 2 entre menos 2, 1. Me queda que X vale 1. Más. Entonces me queda 5 menos 2 por 1 Sería 5 menos 2, 3. Efectivamente está bien. Porque da lo que tiene que dar. Y la última. Esta ya es la locura. La más divertida. Te digo. A ver cómo hago eso. A ver. Sería menos... Habría que restar. No. Aquí primero hay que multiplicar. ¿Multiplicar? Sí, por 3. ¿Por qué? Porque está el 3 dividiendo a todo. Entonces, antes de pasar sumando y restando, tengo que multiplicar los dos miembros por 3. Entonces, 3 entre 3 es 1 y me queda X menos 2 igual a 6. ¿Y ahora qué hago los dos miembros para que quede más 2? Pues, habría que sumar. Sí. ¿Cuántos? Sumar menos 2. No, sumar 2. Menos 2 más 2 es 0. Y 6 más 2 es 8. Y que X tiene que valer 8. Así que me queda 8 menos 2 es 6 entre 3 es 2. Está bien. No 3. No, no más 3. No 3. No 3. No